¿Qué es la estrategia y táctica para relacionarte con tus futuros clientes? En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo de estrategias para el posicionamiento de una idea de negocios y especialmente de las personas que son los actores principales en un modelo de negocios, especialmente los emprendedores y los clientes. Lo que ustedes pueden observar en estos momentos es un esquema de lo que es un modelo de negocios. Un modelo de negocios consta de nueve partes. Esas nueve partes definen simplemente un quién, un cómo y un qué. Empecemos. Lo primero que define un modelo de negocios es un cliente, pero cuando estamos hablando de un modelo de negocios a escala humana, no estamos hablando simplemente de personas que tienen una tarjeta de crédito y que solamente sirven para consumir y gastar, sino que es un cliente el cual tiene que pasar por una serie de procesos o tiene que pasar por una serie de actividades en donde podamos decir que una persona se convierta en prospecto y luego volverla a un amigo, la cual ese amigo se volverá en cualquier momento en una persona que adquiera un producto o un servicio. Entonces, cuando ustedes vayan a definir un cliente en su modelo de negocios, no lo definan simplemente por una estadística de decir tenemos un millón de clientes o los clientes potenciales de la idea de negocios son un millón de personas, sino también definir sus características y sus necesidades. Entonces, especialmente decidir de esos usuarios que vayan a adquirir sus productos y servicios, cuántos realmente van a ser clientes y qué están buscando de esos productos y servicios. Entonces, ¿cuál es el proceso o cuál es la estrategia por la cual voy a empezar a fidelizarlos? ¿Cómo hago para convertirlos de usuarios a prospectos? Y luego, ¿cómo hago para pasarlos de prospectos a amigos? La segunda cosa que tiene un modelo de negocios es la propuesta de valor, que es simplemente el producto o servicio que vamos a entregar. Lamentablemente, ya la gente no compra productos, sino que compra beneficios de personas confiables. Entonces, es importante que antes de definir la propuesta de valor, definamos bien las características de ustedes como emprendedores y los beneficios que realmente ustedes están dispuestos a entregar, que sean evidenciables, que sean medibles y que sean prácticamente vivenciales para esos usuarios y para esas personas que les van a comprar. Siguen los canales de distribución y comunicaciones, que son simplemente los medios por los cuales a ustedes los van a contactar o los van a encontrar. Pero también, cuando estamos hablando en un modelo de negocio a escala humana, definimos los canales no como espacio físico, sino como personas que son las que toman la decisión de aceptarlos o no a ustedes con sus productos y servicios en esos espacios físicos. Ustedes tienen que definir fuera de ese cliente, quien les va a comprar su producto, también definir la persona que está manejando el canal y cuáles son las necesidades de esa persona para poder aceptar productos y servicios en esos canales, cuáles son los requisitos, qué es lo que está buscando y diseñar también tácticas para poder introducir o insertar esos productos y servicios en esos canales. Lo próximo que continúa en un modelo de negocios es la forma como se relacionan con el cliente. Y la mejor forma de uno relacionarse con un cliente es siendo uno mismo. Entonces por eso es tan importante definir las características que tenemos como emprendedores, cómo podemos entregar esos beneficios que tenemos como personas a esos clientes y cómo podemos o qué estrategias o qué mecanismos existen para poder interactuar con los usuarios, con los clientes y poder hacer todo el proceso de conversión de un usuario a un cliente. Entonces en esta parte del modelo de relación con el cliente están todas las tácticas por las cuales ustedes van a tener visibilidad ante esos usuarios y ante esas personas que manejan los canales de distribución. Entonces es importante entonces que en el proceso del modelo de negocio no solamente definan estrategias físicas como por ejemplo vamos a tener un sitio web o vamos a hacer visitas a los clientes, sino también crear o definir cómo va a ser el modelo de interacción con esas personas, bajo qué esquemas o qué actividades van a hacer para que ese modelo de relación sea perdurable en el tiempo. Siguen los flujos de ingreso, pero para poder generar los flujos de ingreso lo más importante es que usted tenga amigos. Si usted no tiene amigos que se pueden convertir en clientes no va a tener la forma de generar ingresos, de mover la caja registradora. Entonces por eso es tan importante tener los cuatro pasos anteriores, definir muy bien el cliente y el proceso de conversión de usuario a cliente, tener muy claro cuál es la propuesta de valor y los beneficios y qué características tienen, cuáles son los canales de distribución y cómo va a ser la estrategia de penetración de esos productos o cómo va a ser para insertar los servicios que usted tenga para que esos clientes lo puedan comprar y cómo usted va a ser visible para esos usuarios, para esos clientes y cómo va a desarrollar usted la estrategia de conversión, cómo la va a insertar en ese modelo de relación para que esos usuarios se conviertan en clientes. Siguen unos recursos clave que son simplemente lo que se requiere para poder entregar la propuesta de valor. Las actividades clave que son prácticamente los procedimientos que tienen que seguir para poder cumplirle los requerimientos y las necesidades a los clientes, sigue una red de aliados que simplemente son las personas que facilitan el proceso de relacionamiento con el cliente y las ventas y por último la estructura de costos. Teniendo en cuenta en esta última parte de estructura de costos que uno obtiene muy buenos beneficios en cuanto a materia de productos y servicios por parte de terceros si existen buenas relaciones con esos terceros. Entonces miren cómo es de importante un modelo de negocio a escala humana. No es simplemente equipos, no es simplemente maquinaria, no es simplemente producto. Estamos centrándonos en un modelo de negocio centrado en personas. Entonces cuando definimos una estrategia de relacionamiento y de fidelización con clientes lo que estamos buscando son cuatro cosas. Confianza, credibilidad, visibilidad y relación en el largo plazo. Centrado en esas cuatro cosas que hablamos anteriormente que era el cliente, los canales, la oferta de valor y el modelo de relación. Cuando definimos la estrategia de fidelización y de relacionamiento con clientes lo que estamos buscando es encajar estas cuatro partes de lo que hace un modelo de negocios inicial. Cómo hacemos para encajar esos cuatro componentes para tener una estrategia de fidelización. Y cuando definimos las tácticas son simplemente acciones que tienen una intencionalidad. ¿Cuál sería la intencionalidad? Bueno la intencionalidad de generar confianza, de generar credibilidad, de generar visibilidad y de tener relaciones en el largo plazo con esos usuarios y con esos canales. Buscando entonces que los productos se vendan y generando un posicionamiento de marca gracias al relacionamiento con esas personas. Para poder desarrollarlo pues obviamente voy a entregar unas pautas muy sencillas que van a ser parte del desarrollo de la actividad número uno y que consisten simplemente en crear la estrategia y las tácticas en su emprendimiento. Quiero que desarrollen esto buscando más una actividad presencial, una actividad vivencial que ustedes puedan desarrollarlo en campo. Entonces estos pasos están desarrollados de forma tal de que ustedes lo puedan hacer con los recursos que tienen. El primer paso que tienen que seguir o que pueden seguir es definir muy bien quiénes son ustedes, en qué son muy buenos y cuáles son sus beneficios como emprendedores. Es algo que muchos no hacen y creen que simplemente con la entrega de un producto están desarrollando fidelización con el cliente. Lo primero que usted tiene que pensar antes de hacer una interacción con los clientes es pensar usted que tiene como emprendedor, cuáles son sus beneficios como emprendedor y que está dispuesto a entregar como emprendedor a esas personas que están necesitando sus productos y servicios. Para eso la primera tarea que tienen que desarrollar es realizar 40 características de ustedes como emprendedores, sean buenas o malas. Sacar 40 características de sus principios, sus valores, su formación, su desarrollo en cuanto a su propuesta de negocios, qué experiencia tienen, qué características tienen esas experiencias y lo más importante que esas características sean únicas con respecto a la competencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces 40 características, una tablita con 40 frases en donde digan yo como emprendedor tengo experiencia en desarrollo de software a la medida porque he trabajado en grandes empresas del país. Eso es una característica y eso lo tiene que posicionar en la mente de los usuarios para poder hacer el proceso de conversión de usuario a cliente. Que es que yo ya he tenido experiencia en todo el cuento de marketing digital y ya he tenido la posibilidad de atender clientes y entregar esa información. Eso es una característica de usted como emprendedor y de sus servicios. Eso usted también tiene que posicionarlo en la mente de esos usuarios para que empiece el proceso de generación de credibilidad y confiabilidad en las personas con las cuales ustedes vayan a interactuar. Les recomiendo este libro. Es de John C. Maxwell. Desarrolla el líder que está en usted. Van a encontrarlo en la presentación la URL. Está libre. Lo pueden descargar y lo pueden leer. Este libro habla específicamente de cómo generar procesos de influenciación o cómo ser un influenciador sobre las personas y cómo desarrollar esas estrategias y esas herramientas de persuasión y de enganche o de engagement, como se habla ahorita en redes sociales, con estas personas que van a ser sus futuros clientes. El paso número dos es identificar la gente a la cual les interesa su rollo. Si usted es desarrollador de software y tiene una aplicación para móviles, supongamos para restaurantes, es identificar a qué personas, no a los restaurantes. Usted puede definir ahí 5.000 restaurantes, pero es importante llegar un poco más allá. ¿Cuál es esa persona que es dueña de ese restaurante? ¿Le interesa esa aplicación móvil? ¿O esa persona que usted tiene ganas de montar un restaurante y le va a llegar a todas las oficinas que hay alrededor de su local? ¿A todas las oficinas les interesará? ¿A todas las personas que hacen parte de esa oficina les interesará que usted le lleve un producto, le lleve almuerzo, le lleve una media mañana? Eso es muy importante anotarlo. No todo el mundo está dispuesto a comprarle sus productos y servicios. Entonces es importante que identifiquen las personas a las cuales les interesa el cuento y qué es lo que están buscando realmente. Esto es muy importante entonces. Otra tarea que tienen que hacer fuera de las 40 características es que empiecen a hacer un mapeo del tipo de cliente que usted quiere atender o el cliente modelo. Desarrollar como un modelo de cliente y hacer como un brief de un cliente, un cliente ficticio y empezar a diseñar como su perfil psicológico, su perfil sociográfico, su perfil económico. ¿Qué es? ¿Cuál es el cliente prototipo suyo como emprendedor? Y empezar a identificarlo en la zona geográfica donde usted está ubicado o en el mercado objetivo donde usted esté ubicado. Supongamos, si vamos a desarrollar aplicaciones digitales para interacción con clientes, con apoyo de pantallas táctiles, entonces que las personas potenciales que son los que van a adquirir el servicio son los dueños de establecimientos comerciales que tengan un presupuesto de promoción y publicidad fuerte para este tipo de herramientas. Entonces ya empiezan a segmentar. Ahora lo que tienen que hacer es tratar de buscar esos contactos, hacer toda una labor de persuasión, pero con seriedad y con fundamentos técnicos. Por eso es importante esas 40 características que los puse a hacer en el paso a uno, porque con esas 40 características ustedes hacen un guión y pueden desarrollar, por ejemplo, una capacitación a esas personas para generar una duda en esos clientes y empezar a trabajarles con capacidades de persuasión y trabajarles obviamente ese interés por lo que ustedes están desarrollando como emprendedores. Y empezar a indagar, ¿para qué? Para fortalecer el proceso de prototipado del producto y servicio que vayan a entregar, porque es muy importante no hablar inicialmente del producto, sino empezar a indagar qué es lo que están buscando en materia de publicidad y promoción con medios digitales y con procesos de interacción con clientes. Y no necesariamente desarrollar un prototipo de algo sin tener en cuenta esa opinión de ese cliente o de esa persona que es potencial de compra. No se preocupen si encuentran un montón de personas con un montón de juicios y un montón de opiniones. Lo importante es que ustedes puedan encontrar la persona que realmente les interesa el proceso y también obviamente a los que tienen, los que son potenciales de recibir ese producto y servicio, pero que necesitan un proceso de formación y de ilustración de lo que usted quiere entregar de una forma concisa y clara. Obviamente se va a encontrar gente que no le interesa el cuento. Lo importante no es trabajarle a eso, es trabajarle al 20% de la población que usted cree que es potencial de adquirir esos productos y servicios con obviamente las características que usted primero definió de sí mismo y segundo de las características de ese cliente. Entonces ya tenemos tres tareas. Primero las 40 características. Segundo, el desarrollo de un perfil de cliente. O sea, cuál es la persona objetivo de su idea de negocio. Quién es la persona que es potencial a comprar y qué características tiene. Desde dónde se mantiene, qué tipo de negocio tiene. Si es un producto o un servicio para el sector industrial o un proveedor para el sector industrial. Si es un cliente directo, entonces cuáles son las características de esa persona. Y empezar a hacer como un fichero de cliente, como un mapita de un cliente, como si uno estuviera desarrollando un modelo, un prototipo de cliente y empezar a identificarlo en su zona geográfica si existen ese tipo de personas. Si no existen, no se preocupen. Traten de identificar el más potencial de ese prototipo de cliente. Con ese cliente, entonces desarrollan, pueden desarrollar más adelante una propuesta de ilustración y de formación para que esa persona se interese en ustedes. El tercer paso es definir quién más está en el territorio donde están ubicadas las personas que son potenciales de la compra de sus productos y servicios. Pueden ser enemigos o pueden ser aliados. Enemigos, lo de las personas que estén fabricando o vendiendo lo mismo que yo. Y aliado, aquella persona que les puede ayudar a facilitar un negocio o les puede facilitar la relación con esas personas. Entonces hay que identificar con esas personas, con esas personas que están en ese territorio, qué posicionan, qué recursos clave tienen, cuáles son las personas clave a las cuales ellos tocan para poder generar sus negocios y lo más importante, qué cosas no hacen, esas cosas que no hacen son importantísimas porque así ustedes pueden identificar si es posible atacar por esa serie de cosas que ellos no desarrollan sea porque no les interesa, porque no hace parte de su negocio o sea porque no lo están posicionando o lo están posicionando de una forma inconsciente y no lo están explotando. Entonces es importante identificar qué cosas no están haciendo. Entonces supongamos que los del restaurante, si usted quiere montar un restaurante, entonces hay tres restaurantes en el sector. Entonces qué cosas están posicionando, qué productos tienen, qué características tienen, qué tipo de clientes son los que atienden, si tienen quejas de esos restaurantes, qué quejas tienen. Definir qué cosas no están haciendo, si simplemente se dedican a poner un producto con una publicidad invasiva o si están segmentando la oferta del producto a los clientes. Entonces mire toda esa información tan rica como se está obteniendo y les permitirá obviamente más adelante crear una estrategia de fidelización mucho más fuerte. Lo importante es no quedarnos quietos en el entorno o en el territorio donde estamos, empezar a fidelizar clientes, empezar a tener relaciones con personas. El paso número cuatro es identificar cómo hacer para que ustedes como emprendedores sean la primera opción o no la competencia. Es importante entonces que definan la estrategia o la táctica por la cual a ustedes se van a dar a conocer. O sea, cómo va a ser que esos posibles usuarios para poder hacer el proceso de conversión a clientes, cómo van a ser ellos para identificarlos a ustedes como la primera opción y que son los que tienen la solución a todos sus problemas. Entonces, existen diversidad de medios, desde medios digitales, uso de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, un montón de medios digit blogs, por ejemplo, sitios web, que les permiten a ustedes darse a conocer a esas personas. Siempre y cuando esas personas usen esos medios de interacción, si no, entonces toca recurrir a medios presenciales. Entonces, por eso es importante hacer un fichero de cliente, hacer todo ese prototipaje de ese cliente, porque así identificamos cuáles son sus gustos, dónde se mantiene, qué hace, qué no hace, si tiene un blog personal, si tiene cuenta en Facebook, si tiene cuenta en Twitter, si realmente tiene una presencia real en medios sociales digitales o si se mantienen en clubes sociales, si se mantienen en algún lugar específico de reunión, si tienen un gremio, si tienen algún lugar físico de interacción. Porque así yo puedo desarrollar una estrategia de comunicación más puntual con esos usuarios y con esas personas que son potenciales de nuestros productos y servicios. Importantísimo cuando vayan a hacer la estrategia de comunicación y de divulgación de ustedes como emprendedores, es que no entreguen más de lo mismo. Tienen que ser diferenciadores y uno entrega algo de diferenciadores desde el punto anterior que hablábamos de las cosas que la competencia no posiciona o que lo posiciona a un nivel muy bajo. Importantísimo preguntar siempre, no tengan miedo a preguntar, la gente no pregunta y lo más importante, observen. El observar permite que uno como emprendedor hable en el lenguaje de esas personas y exista un mejor relacionamiento con ellas. El paso 5 es el diseño de la estrategia, los 4 pasos anteriores eran una labor de exploración, que es lo que quiero que hagan, es una labor de exploración. El quinto paso simplemente es el diseño de la estrategia, es como vamos a crear el modelo de fidelización. Con toda la información que recopilamos de esos usuarios, de la competencia, de la gente que está trabajando en lo mismo que yo y teniendo una información de la forma como tenemos que comunicarnos con esas personas, definimos el modelo de fidelización, en donde partimos de estrategias para capturar usuarios, que luego con otras estrategias se vuelven prospectos y que con ese proceso mismo de interacción y de creación de credibilidad, generación de credibilidad, se generan amigos y clientes. También definimos la forma de neutralizar al enemigo o apoyarnos de los aliados. Y lo más importante, las métricas de la estrategia. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores se dedican a hacer cosas a la loca sin hacer ningún tipo de valoración y sin ningún tipo de seguimiento y control. Entonces es importante las métricas porque así vamos a definir cómo va la misma estrategia. Si se está cumpliendo o no se está cumpliendo o si hay que hacer algún viraje en las acciones que hay que desarrollar para que se cumpla la estrategia. Entonces es importante esos tres puntos. ¿Cuál es el modelo de fidelización? En donde usted defina, bueno, ¿qué voy a hacer yo para capturar usuarios? ¿Qué voy a hacer para convertir usuarios a prospectos y luego amigos? ¿Y qué voy a hacer luego para convertir amigos a clientes? De hecho, cuando usted define un cliente es porque es una persona que está dispuesta a comprar sus productos y servicios. Un usuario no compraría sus productos, es cualquier persona. Y un prospecto es alguien que está someramente interesado en su cuento. Entonces es importante que cada una de esas estrategias esté bien diferenciada o cada una de esas acciones esté bien diferenciada dependiendo de lo que ustedes requieran en el proceso. También deben definir qué acciones van a hacer para neutralizar al enemigo y cómo apoyarse al aliado. Si el enemigo está prácticamente desarrollando cosas sin ningún tipo de relacionamiento con el cliente, entonces ustedes desarrollen estrategias para relacionarse con el cliente con mayor seguridad y con mayor compromiso. Y por último, definir esas métricas de todas esas acciones. Las tácticas que son, simplemente ese es el paso 6. Por cada intención de la estrategia, en cuanto a fidelización, en cuanto a neutralización de la competencia, uso de los aliados y en cuanto a la generación de credibilidad, relación y de entrega de sus beneficios como emprendedores, tienen que definir qué actividades van a hacer para cumplir esa estrategia. Entonces, cómo harás cada actividad, cuándo inicia, cuándo finaliza, quiénes son los responsables, cuáles son las metas y los criterios de eficiencia de manera cuantitativa, que nos permita decir, estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con las actividades como tal. Este es un ejemplo, esta es la forma como funciona nuestro colectivo, nuestro colectivo Zayton. Simplemente, estas cuatro cositas, identificamos muy bien quiénes eran nuestros clientes, emprendedores y empresarios del sector de alimentos. Con respecto a los productos y servicios que estaban necesitando, identificamos que ellos buscaban cómo crear nuevos negocios o cómo posicionar los negocios que ellos tenían en el momento con nuevos conocimientos, sin tener un proceso invasivo de venta de consultoría y asesoría. De hecho, nosotros no somos ni consultores ni asesores, esta es prácticamente una diferenciación, porque simplemente somos un colectivo social emprendedor, donde todos nos ayudamos, en donde todos dejamos nuestros contenidos en internet con apoyo a nuestras plataformas web, y en nuestros sitios virtuales, blogs y páginas de fans en Facebook y Twitter, en donde vamos y conversamos con el empresario y lo formamos en su local de trabajo, en su empresa, en donde esa persona, si tiene acceso a la web, puede acceder a nuestros consultorios virtuales totalmente libres y hacer sus preguntas y tener sus respuestas a las 24 horas, vía correo electrónico o vía en el mismo sitio, y en donde la gente se pueda encontrar presencialmente para hacer negocios y pueda desarrollar también nuevas iniciativas en el sector de alimentos. ¿Qué dónde están ubicadas esas personas? ¿Están en universidades, agremiaciones o en los mismos establecimientos? Esto fue un estudio que se hizo prácticamente cuál era el perfil del cliente, qué era lo que necesitaba, dónde estaba ubicado y cuáles serían los modelos de relación. Esta es prácticamente la estrategia de relacionamiento y de posicionamiento con esas personas. La táctica, entonces la acción, entonces pensábamos en un sitio web, la actividad era crear un sitio web, la meta era tenerlo en el año 2010, y definíamos tres criterios de desempeño, un desempeño insuficiente, aceptable y suficiente. Entonces, no sé si es insuficiente, por ejemplo, para el portal web, no se tiene el sitio web, o si se tiene un desempeño aceptable, solo se cuenta con el mapa del sitio, y un desempeño suficiente, el sitio está construido y en funcionamiento. Hablamos también en acciones enfocadas en la interacción social, donde definíamos dos actividades, realizar cuatro encuentros de networking, y cada mes contar con diez nuevos contactos en nuestro sitio web, definíamos las metas también, igualmente los niveles de desempeño, y en la parte de formación, realizar dos encuentros de formación presencial para empresarios, y realizar dos programas de formación virtual. Esto como tal, entonces miren, importantísimo el nivel de operatividad que se tiene con respecto a las estrategias, es simplemente, no es simplemente poner un escrito por ponerlo, sino algo que sea, que se pueda cumplir, que se pueda medir, que se pueda desarrollar, y que ustedes puedan ser capaces de desarrollar experiencia con actividades tan simples. Entonces, estas tácticas son totalmente diferentes dependiendo de su emprendimiento. Eso depende del tipo de, de qué es lo que quieren ustedes como emprendedores, si quieren empezar a generar simple flujos de ingresos ya, o si lo que quieren es tener previamente una, una interacción con clientes para identificar la viabilidad de ese proyecto que tienen, o si lo que quieren es empezar a generar fidelización, porque ya tienen un prototipo desarrollado, y quieren hacer pruebas y ensayos, unas validaciones comerciales, de sus productos y servicios. Entonces, la estrategia y las tácticas dependen mucho de los objetivos que ustedes tengan en su proyecto, y del estado de desarrollo que tengan del mismo, como también de las necesidades que tengan, o el grado de interacción que tengan con esos clientes, con las personas que ustedes quieran convertir de usuarios a clientes. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho, y nos vemos en una próxima ocasión. Entonces, recuerden la tarea, la van a encontrar en la plataforma, con un pequeño manual, de cómo pueden desarrollar estas tácticas y estas estrategias. Muchas gracias. 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 Gracias.